Esta es una presentación exclusiva del equipo internacional de XNLA.com Juntos podemos lo imposible. Escríbenos ya. ¿Qué piensan ustedes? Primero, ¿cómo pueden definir la palabra estabilidad? Primero, una compañía tiene que estar financieramente sólida. Esta compañía tiene que estar 100% libre de deudas. Esta compañía tiene que enfocarse en una continua expansión y desarrollo. Cuando digo expansión y desarrollo, me refiero a... Quiere decir que la compañía está reinvirtiendo sus fondos para expandirse y diversificar y también para expandirse y crecer a nivel mundial. La compañía tiene que tener productos que son bastante comerciales. La compañía tiene que tener un plan que es realista y alcanzable. Si ustedes logran esta compañía Si logran unirse una compañía así, esta compañía será una compañía estable. Espero que todos ustedes echen un vistazo a esto. Porque todos los que están sentados acá saben de DXN. Vamos a ver dentro de la compañía DXN. DXN Se inició en el año 1993. Y cuando la compañía se inició Esta compañía inició con una oficina muy pequeña Muy pequeña en el país de Malasia Con muy poquita infraestructura diría yo Con muy poquito personal Pero comenzó con un sueño Una visión Una visión Una visión de nuestro fundador el Dr. Dato Jim Tseung-Nin Desde entonces Hasta ahora Hemos tenido más de 17 años de operaciones a través del mundo Y hoy en día nuestra compañía se ha expandido a más de 145 países a nivel mundial Hoy en día Hoy en día DXN no solamente es una compañía multilivel más Pero DXN ha diversificado en combustibles alternativos Biodiesel Dentro de real estate En la área de construcción Casas Dentro de la biotecnología Y otros negocios La compañía está enfocada en una expansión y un crecimiento continuo Entramos en el mundo latinoamericano hace tres años Y en esos tres años Hemos estado trabajando duro para traer el mensaje de DXN a lo largo y ancho de Latinoamérica Desde México DXN entró a Colombia Desde México DXN entró a Colombia Este año entramos a Perú Este año entramos a Perú Con mucha esperanza este año Esperamos expandirnos a Chile y a Bolivia Esperamos expandirnos a Chile y a Bolivia Y a Bolivia Y a Ecuador Y así mismo a Ecuador Y a Ecuador Y a Ecuador Y a Nicaragua Y a Nicaragua Y a Paraguay Y a Uruguay Y a Brasil Además buscamos lograr esa expansión tan rápido como sea posible y para eso estamos trabajando bien fuerte. En DXN, nosotros no miramos a la izquierda, ni a la derecha, ni a la derecha. Venga conmigo, damas y caballeros, DXN has products that can speak for itself, los productos de DXN pueden hablar por sí mismos. Como ustedes saben, el café, tienen bebidas de chocolate como el cocosi. Y en el transcurso de este año, muy pronto vamos a tener otros cuatro productos. Gracias. 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 You will get the answer. Ustedes mismos se van a dar la respuesta. Ladies and gentlemen, the success of DXN in any country is an inspiration. It's a leadership. It's a leadership. Today we see DXN is doing very well in many countries worldwide. And a common thing in all these countries, and one thing common in all these countries, is all these countries have good solid leaders. The more the leaders, the more the growth, the more the growth, the more the success. So the success for you, is in your leaders, is in your leadership. So as a leader, it is important that you create more leaders under you. And both as a team. And both as a team. In DXN there is no your group, there is no my group. In DXN, there is no your group, there is no my group. In DXN, we accept culture, not the politics, culture. In DXN. There is no my family, there is no your family. There is one thing, our family. No existe tal cosa como tu familia y mi familia. Es nuestra familia. Ladies and gentlemen. Thank you very much. I have been to many countries where I have been performing very well. I have been in India, I have been in Philippines, I have been in Mexico. I have seen the leaders, they work as a solid team. And when the business starts to grow, everybody gets a fair chance to grow. Everybody gets a fair opportunity to grow and become successful. That's good. It is important to have this kind of, because initially I see there is a lot of motivation on my head body. It is important, with your leadership, to carry on with this motivation. And also with training. Because more the training, the light, the direction. Do you want to become a millionaire? Do you want to become a millionaire? Do you want to become a millionaire? Do you want to become a millionaire in DXN? Do you want to become a millionaire in DXN? Tienen que seguir los pasos Este en verdad es el secreto del éxito de XM ¿Tienen que saber el secreto? El secreto del éxito de XM es muy simple El secreto del éxito de XM es muy simple Péguense al plan Péguense al sistema Péguense a la compañía Y un día se van a despertar siendo millonarios